¿Qué es el Ravid Project? Por el tema de las plataformas petrolíferas Ha habido mucha gente, yo creo que nunca se ha juntado tanta gente en la isla Y se han juntado para enfrentarse a una problemática Y bueno, yo cuando eso surgió me planteé que era gente enfadada luchando contra algo Como según mi filosofía es mucho más atractivo hacer cosas a favor de que en contra de Pues bueno, se me ocurrió entre bromas y no bromas con los amigos Hablando de la posibilidad de redirigir la atención de la gente, de pelearse contra A hacer algo a favor de, y una de las posibilidades era la ecología, energías renovables, coches eléctricos Entonces, mirando por internet vi que había mucho más avance de lo que se pensaba O de lo que yo creía, que ya hay muchas casas que venden coches Que ya los precios, aunque todavía no son baratos, empiezan a ser razonables Y que la isla es perfecta por muchos motivos para un proyecto así Entonces, es un proyecto más de conciencia Para que la gente, bueno, empezando por uno mismo Nos dirijamos nuestra atención hacia algo positivo Lo de los coches es una excusa que además es un paso que hay que dar Yo creo que es inevitable El petróleo es un problema, contamina y está en vías de extinguirse Aunque hay otras teorías también Es cierto que la electricidad, los vehículos eléctricos Que a lo mejor durante el proceso del proyecto Acaban siendo vehículos de aire o de gas o de agua Hay un montón de estudios La cuestión es más de conciencia De que la gente se motive, que busque por internet Hay un montón de información que todos podemos, todos tenemos acceso a ella Y que en una isla como esta, que tiene las condiciones perfectas Porque según pone en el proyecto Invito a la gente a que mire rabbitproject.org en internet Tenemos el sol, tenemos el viento y el mar nos rodea Que es todas las energías, incluso la energía geotérmica Que tampoco estoy convencido, casi parece que también existe Aquí en la isla Entonces, si utilizamos todas esas energías, si las utilizamos bien Podemos mantener la isla de una forma más sostenible Incluso a nivel turístico, yo trabajo en turismo Que esta isla se venda en el extranjero como una isla sostenible Hay coches pequeñitos que tienen unos precios razonables Y que, bueno, son un comienzo Luego seguirán viniendo De momento no hay muchos modelos Con lo que si hay gente en la isla que está interesada También la demanda irá dirigida a los pocos modelos que hay Con lo que podemos presionar, de cierto modo A las marcas de coches para que en esta isla podamos seguir Yo creo que hay un sueño hasta que seamos Guinness En este tipo de cosas en el mundo Por volumen de gente, por 140.000 personas que hay en la isla Pues a lo mejor podemos llegar a algún récord Guinness en algo O sea, ahora somos los primeros en tener esto donde estamos ahora Que es una electrolinera que ha hecho la Cámara de Comercio Lo que pasa es que esto lo hacen las instituciones Yo voy más a que la gente se mueva Que personalmente todos pongamos algo, todos hagamos algo Y no esperemos a que nos lo solucionen las instituciones Sino que nosotros nos movilicemos Busquemos información Y bueno, uniéndonos todos en una misma línea en positivo Pues podemos cambiar el aspecto de la isla Y podemos mejorarlo todo Yo creo que con la colaboración del Cabildo Poniendo en los centros turísticos puntos de carga Comercios que pueden poner en su comercio Un sitio para que la gente mientras compra Puede estar cargando el vehículo Hay un montón de posibilidades Incluso todo el mundo podemos cargar O mucha gente en sus casas Si no en los parkings públicos Se pueden hacer instalaciones como esta Para que la gente cargue los vehículos por la noche O sea, las soluciones ya existen Lo que hay que hacer es implantarlas Y que la gente se conciencie que es posible hacerlo A nivel turístico Yo creo que sería un boom Cualquier tour operador turístico extranjero Especialmente los alemanes Están muy motivados por el tema de la ecología Y en un hotel en el que además del parking para minusválidos Tengan al lado el parking para vehículos eléctricos Eso va a hacer que la gente alquile más estos vehículos La movilidad de esos vehículos Son alrededor de los 100, 100 y pico kilómetros diarios Que es lo que una persona puede hacer en esta isla No creo que haya mucha gente Salvo comerciales que hagan mucho más Y el hecho de que se pueda cargar En diferentes sitios en la isla Que en breve yo creo que eso va a ser posible Por iniciativa privada No tengo ninguna duda De que especialmente los turpadores alemanes o nórdicos Son países en los que en Dinamarca Tengo constancia de que es un país Donde ya hay muchos vehículos eléctricos Incluso creo que para las casas de coches aquí Puede ser hasta un revulsivo El ponerse de acuerdo con las mismas casas de coches En los países de origen Es decir, yo alquilo coches eléctricos Que es un coste un poquito complicado todavía Para que los clientes que vienen a alquilarlo Luego puedan probarlos Y a lo mejor lo van a comprar ahí Con lo que se podría hacer A nivel de las empresas de automóviles Podían llegar a acuerdos Para que el alquiler de coches Que insisto, todavía es un poco complejo Se facilitara por el hecho De poder vender los coches en los países de origen O sea que hay un montón de soluciones Hasta el momento Todo lo que yo me he encontrado Han sido vallas muy pequeñitas Que creo que podemos saltarlas todas Si de las personas que ahora mismo Son conscientes de la problemática con las petroleras El 80% de esas personas Saben que este proyecto Yo, bueno, se llama así Es el Rabbit Project Porque bueno, es un conejito verde Ecológico de la isla Que quiere vivir en un sitio mejor Si todos nos unimos en este proyecto Todos podemos aportar algo Todos podemos poner nuestro granito de arena Nuestra idea, nuestra solución Al problema que se nos ocurre a nosotros O nosotros podemos plantear un problema Seguro que va a haber otros que lo van a solucionar Y yo creo que es muy fácil Que en poco tiempo la isla cambie Cambie de energía Cambie de, en todos los sentidos No solo de energías, como entendemos Sino, ahora todo el mundo está muy deprimido Con el tema de las crisis Como dice Einstein La crisis es una oportunidad Para que surjan nuevas ideas Y ahora mismo creo que es el momento Y la isla es esta O sea, es un sitio perfecto Para que surjan cosas de este tipo Y hay mucha gente Espero no ofender a nadie Que dice que en esta isla Que los de Lanzarote somos Yo me considero de Lanzarote Porque vivo aquí Tengo una hija nacida aquí Y hay mucha gente de Lanzarote Que dice No, es que nosotros somos de esta manera Yo creo que no Que primero hay mucha gente en Lanzarote Que no es nacida en Lanzarote Y luego hay mucha gente de Lanzarote Que también tiene conciencia Y que también tiene Yo creo que Es posible que la gente cambie de ideas Y cambiamos Nos creemos que podemos cambiar las cosas Yo estoy convencido Que el cambio de conciencia Se está produciendo ya Es decir Que no es una cosa Que haya que empujar mucho Lo único que En una isla como esta Que somos pocos O sea, yo también pongo mucho Como ejemplo El tema de Islandia Que es también una isla Que tiene otras connotaciones Ha habido una revolución Que mucha gente está enterada Y es una revolución Que ha surgido de la gente Y es un sitio Donde creo que son 200 o 300 mil personas El doble que aquí Y que se han movilizado Y tendrán el carácter que tengan Lo que pasa es que han sido capaces De cambiar la isla Un sitio donde hace unos años Una persona con mucho dinero Podía comprar la isla Ahora mismo Es uno de los países Con mejor renta per cápita Y han vuelto a resurgir En poco tiempo Yo creo que dentro de Canarias Esta isla Ofrece unas condiciones Que no ofrecen las demás A nivel turístico A nivel de 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 Baja Es un proyecto Donde no quiero Instituciones No me parece que estén O sea Las instituciones Tienen que hacer su trabajo Y lo pueden hacer bien O regular o mal Yo creo que la gente No podemos estar pendientes De que nos den subvenciones Tenemos que unirnos nosotros Entonces En el momento adecuado Cuando todos estemos concienciados Que vengan las instituciones Porque hacen falta Para salir por Europa Va a decir Que el altarote es A través del proyecto este O como lo quieran llamar después Una isla Como hemos conseguido que sea Y que luego las medallas Se las pongan los políticos A mí me parece fantástico Que para eso O sea Que hagan su trabajo Y luego se pongan las medallas a conseguir un beneficio personal para cada uno y yo con eso estoy suficientemente satisfecho. Creo que es una cuestión de que cada uno sepa que puede cambiar, puede mejorar y con su propia mejora puede hacer que la isla sea mejor. Bueno, esto es una cosita más antigua que tiene otros condicionantes. Esto también parte de mi mujer, que ella iba siempre recogiendo cositas por la playa y en una ocasión se nos ocurrió decir, oye, en lugar de recoger nosotros, que lo hacemos muy bien, podemos motivar a la gente para hacer una especie de fiestecillas de recogida de basura, hemos organizado ya 4 o 5 en Playa Blanca, donde vivimos nosotros, que es la playa de Las Coloradas, Playa del Afre y luego en la zona de Faro y Pechiguera y hay otra gente en la isla que también hace enfamar, hay en diferentes sitios que hacen limpiezas. La idea es en algún momento juntarnos todos los que hacemos este tipo de iniciativas y hacer un día cada X tiempo de limpieza general para que la gente pueda ir a la zona donde se encuentra y ayudar, colaborar, sentirse bien. Yo lo que siempre suelo decir es que en lugar de que los niños vean a su padre tirando una colilla al suelo, que vean cómo recoge una colilla y no se enfadan, a mí es muy importante el pensar que cuando uno recoge una colilla y dice qué guarro el que la ha tirado, no está solucionando el problema, sino la recoge y al final, o sea, lo que hacemos en lo de Lanzalote Limpia es que nos juntamos un grupo de gente, vamos a un sitio y yo suelo pedir a los hoteles que están en la zona que nos donen algo para los niños, guantes, bolsas, algo de comer y después de hacer la limpieza, especialmente los niños, a mí me interesa que los niños se conciencien, los adultos, cada uno es muy libre, ¿no? Entonces, después de hacer la limpieza, pues organizamos eso, una pequeña fiestecilla y comemos un sándwich y compartimos un ratito y es una experiencia que se ha repetido en varias ocasiones, se seguirá haciendo cada tiempo y ahí, sí, sí, o sea, la primera vez fuimos 70, luego dependiendo de los días, pues 30, 40, 50 personas y es una experiencia bonita. ¿Y siempre se ha hecho en Playa Blanca? En Lanzalote Limpia hemos hecho todo lo que hemos hecho hasta ahora en Playa Blanca porque vivimos ahí, ahora hay otra iniciativa en Famara, en un grupo de surf que también lo hacen. ¿Clandestino? Clandestino Surf, yo conozco a esta chica y hemos estado hablando en un par de ocasiones y yo sé que por otras zonas en la isla se hace. Yo vivo aquí y yo quiero que esto esté limpio y yo puedo hacer dos cosas, puedo protestar porque no lo limpian o puedo limpiarlo yo, entonces yo voy cambiando mi mundo porque estoy viviendo aquí y lo cambio, entonces eso vuelve a ser una cuestión de conciencia, ¿no? Se creó una página que es www.rabbit.org.org y luego está también en Facebook, hay un link con Facebook. Bueno, yo sugiero que la gente en Facebook ponga me gusta para que crezcamos y llamemos muchos y buscaremos la fórmula para crear grupos en función del tipo de modelos de vehículos porque no son solo coches, son también scooters, bicicletas o cualquier tipo de vehículo que se mueva con este tipo de energías y hacer para que estos vehículos se puedan vender aquí y se puedan vender a un precio más razonable que en otros sitios si lo podemos conseguir por volumen y bueno, a través de eso y cualquiera que tenga ahí me pueden localizar fácil, cualquiera que tenga una duda o pueda aportar algo pues será bienvenido. También en Facebook hay una página que se llama Lanzarote Limpia, no hay mucho movimiento, lo que es que cada vez que organizamos algo lo ponemos ahí, si ahí la gente pone me gusta pues yo también enviaré una invitación cuando organizemos un evento, cada dos o tres meses hacemos alguna cosita y luego hay otra cosa de la que no he hablado, es que hacemos unas meditaciones en la playa de Papagayo desde hace ya casi tres años, todas las lunas llenas, eso es, yo creo que hay más gente en la isla que ya lo sabe, gente interesada por cuestiones de meditación y bueno, todo el que quiera también, esto se publicita en Mundo Armonía Lanzarote, no tiene nada que ver conmigo, es un amigo, lo que es que él hace promoción del evento y se hace todos los meses en la noche de luna llena, la noche anterior a la noche siguiente, también para la gente que esté interesada en cuestiones de meditación les recomiendo que vaya, que lo pasará bien.